hola 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 qué tal amigos bienvenidos hoy estamos aquí nuevamente por entonces hoy aprenderemos cómo asociar a tu cuenta bancaria bcp a paypal estando en nuestra cuenta paypal nosotros nos vamos aquí en el panel ya estamos y ahora en la parte de abajo aquí tenemos un enlace asocia tarjeta o cuenta bancaria ingresamos y para eso tenemos que asociar una cuenta bancaria entramos perfecto en primer campo nosotros llenamos el nombre del banco en este caso bcp y ahora acá en el siguiente campo nos pide código suite para ello para encontrar ese código nosotros nos vamos a internet y digitamos código suite bcp aquí lo tenemos como ve amigos ahora nos vamos aquí en la primera opción esta es la página principal de bcp y aquí lo tenemos como ve amigos el código suite de banco bcp este es lo que tenemos que copiar y ahora nos vamos donde estábamos y lo pegamos listo es el código y ahora tipo de cuenta pues de ahorros en mi caso ahora nos pide aquí número de cuenta número de cuenta me dice que es 20 dígitos en la parte inferior bueno en este caso pues tenemos que ingresar los 20 dígitos algunos en bcp lo tenemos como cci entonces voy a ingresar mi número de cuenta y ahora en el siguiente campo nos pide el documento nacional de identidad en este caso número de dni y ahora bajamos al siguiente campo nos pide el número de teléfono y ahora ese es todo ya llenamos los campos y ahora nos vamos a este botón que dice asociar cuenta bancaria y presionamos el botón listo ya está ya tenemos asociado y ahora lo que nos falta es transferir el dinero que tenemos en paypal en este caso yo tengo disponible 86 dólares perfecto entonces eso voy a transferir a mi cuenta bcp estando en este botón en panel y debajo de esto tenemos transferir fondos presionamos este botón y aquí tenemos tres opciones pues en este caso nosotros obviamente tenemos que seleccionar esta que dice transferir a su cuenta bancaria entonces aquí nos dice que por lo general va a demorar de dos a tres días hábiles así que tenemos que tomar en cuenta ahí está seleccionamos y aquí nos dice comisión de cuatro soles eso es lo que se va a cobrar paypal y además nos dice asegúrese de que esta cuenta bancaria acepte nuevo sol pero bueno en este caso soy de perú y nuestra cuenta debe estar en moneda de nuestro país no en dólares pues eso es uno de los requisitos en este caso yo tengo una cuenta de ahorros en soles y eso es lo que va a aceptar bueno entonces perfecto una vez marcado nosotros le damos siguiente importe de transferencia me dice se descontará un comisión de cuatro soles lo voy a poner redondos 86 dólares le damos siguiente ahí está fecha de recepción estimada perfecto que nos dice acá importe de transferencia pues ahí está 300 en este caso 86 dólares equivale a 310.85 soles ahí me muestra ahí me muestra el tipo de cambio como ven amigos y esta es la cantidad que me van a depositar a mi cuenta bcp entonces le damos transferir ahora y listo como ven amigos eso es todo le damos listo como ven amigos esperamos entonces esos dos o tres días hábiles pues obviamente si van a transferir así que no debes preocuparte listo ahora ya no tengo como ven me queda centavos como ven amigos y eso es todo ahí nos dice movimientos recientes bueno entonces sin más que decir si le gustó y le fue útil este video tutorial apóyame dando me gusta y si aún no te has suscrito y eres nuevo te invito a que lo hagas y hasta pronto